¡A todas las dones las dones, Jehová! La que está ya, usted se rió, míreme, míreme usted, señora. De usted, pase, pase, pase rápido aquí, aquí rápido. Levanta las dones las dones, Jehová. ¡Vaan tus dones las dones, Jehová! ¡Van tus dones las dones el Señor! ¡Van tus dones las dones el Señor! Levanta tus manos, cierra tus ojos, ahí. Levanta tus manos, cierra tus ojos, nada más, güey. ¿Cuánto jabón acá, papá, mi hermano? Anuncio linda, yo me siento eléctrico. Me siento el río que me está quemando. Es el nombre de Jesús. Y ahora mismo sobre esta mujer que caigan dos botas de aceite. Pero escúchame bien, escúchame bien. Escúchame bien, mírame, mírame, mírame. Entonces, entonces, en el cielo hay ángeles. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que en el cielo hay ángeles? ¿Tú sabías que en el cielo hay un ángel que se para y dice, angelita? Sacaná, ni mi puesta, basura. Vuelvo a ti, vuela. Se para un ángel en el cielo y dice, angelita. ¿Creíste que estabas olvidada de mí? Dice Dios, yo no te he olvidado. En el cielo suena. Oh, 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 escucha, escucha. Y lo que le entienden nosotros, lo van a entender. O levanta la mano y adora la gloria de Jehová. O levanta la mano y adora la gloria de Jehová. Desde Puerto Rico, Dios te da esta palabra. En el don de ciencia, porque ahora lo dio paseo. En el que hay una coraza en tu mente, el enemigo no te tirará de alto en la mente. Vas a salir misteriosa. Te van a levantar la mano y adora la gloria. La voz confundible de Dios. La voz confundible de Dios. Está hablando en esta casa. Cuando dale la mano, la voz confundible de Dios. Está hablando en esta casa. Díselo, díselo. La voz confundible de Dios. Está hablando en esta casa. Hay cosas grandes que Dios está haciendo. Y en que el Espíritu Santo me trajo desde Puerto Rico y me trajo a esta ciudad porque él quería hablar de esta casa. Es que Dios me dio capacitación de estar tres días de campanje en este lugar porque Dios quería hablar con la iglesia y que Dios me refugió. ¡Vamos, levanta la mano y adora a la ley! Porque hay una copa con venido. ¡Gracias! 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 Lo que no ven los líderes porque se nos escapa cosa lo ve Dios. ¡Amen! Y a veces si utiliza pastor a alguien de adentro no es lo mismo. dice, ese fular el hijo de tal hiciera lo mismo con Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente se familiarizó con miel porque Dios dice que la palabra de lejana tierra es como la miel, alaba la gloria de Jehová entonces, tiene que traer a uno allá grande de Puerto Rico a decirte lo mismo, que Dios sigue hablando en la casa, ¿para qué? para confirmarte, para decirte que es palabra de Dios, para decirte que es lo mismo, aleluya en otro todo, en otra manera en otra dimensión, pero en la misma recta, levanta la mano y lejana la gloria de Jehová donde están los temidas que van a edificar y que sienten el dolor ajeno sienten el dolor de las manos sienten el dolor de levantar el caído ¡Vamos! 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 Anoté aquí son las adoraciones que tengo las pueden leer si quieren porque la gente me sabe se está ahí leyendo algo no, 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 una notación el verdadero hombre de Dios cuando recibe una mala noticia siente el dolor ajeno y la necesidad de ser la persona para levantar los murales ¡Oh! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Hoy vamos a ser contratistas! ¡Aquí! ¡Alábalo! ¡Vale! Yo creo que hay un enemigo en esta casa que necesita que Dios lo levante no te lo reveló ni carne ni sangre hay gente aquí que Dios tiene que usarla hay gente aquí que Dios tiene que levantarla ¡Tú no viniste a Georgia a hacer dinero! ¡Tú viniste a Georgia a recibir palabras ¡Señora! ¡Tú no viniste a llenar el banco! ¡Es bueno! ¡Pero no es la prioridad! Dios te trajo este estado porque tiene un plan contigo Dios te trajo este estado porque va a levantar tu familia Dios te trajo este estado porque va a edificar las murallas en la ciudad en el lugar donde vive en el lugar donde Dios tú viniste a mamá ¡Levanta la mano a todos a la gloria de Jehová! ¡Estando! 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 ¡Ya el vino! ¡Ya el vino estaba delante de él! ¿Por qué estaba ya el vino delante de él? Y vuelvo y repito ¡No es vino! ¡Es jugo de uva! ¡Ya el vino estaba allí! ¿Todo lo que estoy diciendo? ¡Ya mi trabajo lo había cumplido! ¡Ya probé que en el vino no hay nada malo! ¡Y estando el vino estando el vino delante de él ¡Aleluya! ¡Lo serví y como yo nunca había estado antes triste en su presencia dice Nenía él mismo escúchame lo que me están viendo que él nunca no sé cuánto tiempo como copero nunca se había presentado delante del rey ¿Cómo? ¡Cómo! ¡Cómo! y tú vienes a dirigir triste y tú vienes a cantar triste y tú vienes a predicar triste y este hombre está diciendo nunca me presenté delante de mi rey triste lo hacía con deleite lo hacía con alegría lo hacía con gozo lo hacía para Dios lo hacía para el rey Dios está buscando que se presente con las cualidades necesarias delante del rey ¿Cuál? ¡Veléntate el Jehová y el Dios que te vea y te contestará las peticiones de tu corazón! No son muchos los que se gozan ¡Ven! 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 Yo nunca había estado triste delante de mi rey pero si Nehemiah conocía a su rey el rey conocía a Nehemiah tú espérate espérate el problema es que tú te acostumbraste a gobiernos y te acostumbraste a este país americano y aquí se coopera ¿Cómo que se coopera? Voluntariamente si yo quiero coopero pero en un reinado es obligatorio ¡Oh! ¡Alábalo! ¡Aleluya! Entonces tú vienes a la casa de Dios cooperando cuando Dios te dice es que es obediencia ¡Oh pata levanta la mano y adora la gloria es que yo es que no quiero que me obedezca es que te estoy dando un mandato para que hagas nunca se había presentado delante del rey triste y el rey se dio cuenta y le dijo estas palabras ¿Por qué estás triste? ¡Tú! rostro la lámpara del cuerpo es que los ojos con Aníbal Dios tiene un plan Aníbal y venga acá Aníbal Dios me muestra Aníbal vente vente Aníbal Aníbal Dios está llamando Aníbal Amaco Torroco Tabaca Tabaja ¡Aleluya! 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 Es que el nombre de Jesús oye ¿Usted puede adorar al Señor ahí? Usted puede acuérdate que está con el porque adora 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 al Señor en esta noche adora al Señor en esta noche ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Dice el Señor que lo que tiene contigo Aníbal es algo grande y poderoso me agrada el corazón de Aníbal porque es humilde y en humilde haya gracia ante los ojos aquí tienes un verdadero servidor un hombre que es un verdadero copiar malaba que cuando usted le diga ve él va a ir hoy cuando le diga vente él va a venir hoy porque Dios lo ha elegido y si tú no estás de acuerdo yo no vine a estar de acuerdo contigo yo vine a estar de acuerdo con aquel que me llamó a esta campaña aunque más va a la salvadora la gloria de Dios si tú no estás de acuerdo Dios está de acuerdo Dios 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 está diciéndote Aníbal y en el don de ciencia Dios te llama porque va a ser algo contigo extraordinario ¿cuánto creen que Dios va a ser algo grande con él? oh rapaz hoy cuando te acueste dile al Señor visítame en el silencio de la noche háblame entra a mi habitación y empieza a tratar conmigo no te levantas las palabras gracias gracias te presenta lente 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 levanta tu mano ahí mira tu sombra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿quién me presta un billete de cincuenta? no dije que me regalen ¿quién me presta un billete de cincuenta? ¿quién? te daré en abundancia dice el Señor he puesto aceite en tus manos de provisión veo dos vasijas que se están llenando de aceite y aceite que proviene de arriba tú le darás a otro y Dios te dará triplicado a ti cuando Dios te toque te harás tocado y verás la gloria de Dios pero lo que Dios va a hacer contigo es algo grande ponle una Biblia en las manos abierta ponle una Biblia en las manos ¿de quién es esto? ¿de quién es? cuando empieces a leer la Biblia desde hoy vas a ver cosas que no habías visto antes como que van a resaltar como que el Espíritu Santo te va a decir esto esto es lo que quiero hablarte a través de mi Sagrada Escritura será una luz que alumbrará tu rostro hombre que habas veta y lo poco que aprenda de lo que yo te enseñe tú también lo enseñarás te lo vas a enseñar a otro levanta la mano y adora la gloria de Jehová ¿cuánto crees eso? ¿cuánto crees eso? ¿cuánto crees eso? para que te vuelvas un maestro de esto oh pato levanta la mano y adora la gloria que viste yo te de conocimiento y te vuelvo un maestro de la palabra padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estoy teniendo compromiso contigo pero también exijo un compromiso conmigo oh levanta la mano y adora la gloria de Jehová levanta la mano ¿dónde están los copieros y el rey que Dios levanta ¿dónde están? ¡Anda, anda, 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 anda! Aquellos que me ven a través de las redes sociales todavía los dones del espíritu están vigentes todavía los dones del espíritu están abiertos en el 2021 y para la basué y suele barucos de Amaguá cuatita le daba la auto al estar cuató de Amaguá que nadie actúe en Amaguá te quita la ua lista y a los patúe que te haga la ua agua y a ti en glúte que hay ua le que estoy a loa listo a loa listo a loa listo a loa listo que el luna que el lengua que tu estás que será pastor y díganle listo y tabata y pastorearás diferente en el tiempo mío Andi Manoá listo y mi cuita y está que te pongo armadura nueva que no se rompe dice el Señor Andi Manoá te ganó y mi cuita antes de abrir tendré un regalo grande Andi Manoá la historia y mi batá gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en la mano de Dios sujetándote a vos ese que él empieza diciendo que la mano de Jehová estaba con él y que lo puso en medio de un valle de huesos secos yo te pongo en el medio del valle y profetizarás al valle de huesos secos y los huesos cobrarán vida habrá espíritu en ellos y habrá ruido y temblor roda más en tu casa en tu vida habrá ruido y temblor te dice el Señor nunca va a la suita la vaquera es que lo que haré contigo en los próximos años será algo estremecedor algo poderoso y extraordinario en este papá